Hola amigos y amigas, el día de hoy les voy a enseñar cómo solucionar el problema con el Bluetooth. Este problema también se me dio a mí hace más o menos dos meses atrás y lo que me ocurrió fue que se me desinstaló el controlador y fue justamente cuando actualicé mi sistema operativo Windows. Y en ese entonces, el 31 de marzo, grabé un video también con una solución, con un método para solucionar este problema. Este método ha funcionado bastante bien, le ha servido a bastantes personas, a algunos obviamente no les funciona, por lo tanto, en este video actual voy a grabar con dos métodos, voy a entregarles dos métodos distintos. Voy a incluir este que me funcionó a mí, más otro. Entonces, comencemos. El primer método vamos a utilizar una herramienta que se llama 3DP Shift, que es esta que está aquí. Ya, vamos a ver esto. Esta herramienta. La descargan, pinchan acá, seleccionan su lenguaje y le dan aquí en haga clic para descargar la última versión. Se va a descargar este archivo, que es un .exe, lo ejecutan, ponen sí y se les abre esto. Ya, aquí están todos los controladores que está mostrándome en este caso el 3DP Shift. Ojo que aquí no vemos el Bluetooth a primera vista, pero está en esta opción, en este más. Ya, aquí lo vemos. Estos dos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seleccionamos el Bluetooth y pinchamos aquí. Nos va a abrir una ventana con nuestro controlador. Que es este que está aquí. Esta opción. Download, lo descargas y comienza a ejecutarse la descarga. Pinchas este igual. Igual lo vamos a descargar. Pinchas acá y comienza a abrir esta ventana y pinches en download. Y comienza a ejecutarse la descarga. Ya, ahí están los dos archivos. Ya, es probable que sea el mismo. Entonces, lo dejas ahí. Si es el mismo archivo internamente, instala solamente uno. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la carpeta de descarga. Vamos a esperar que termine de descargar. Ahí va a terminar el primero. Que sería este. Ya, lo descomprimimos. Son archivos comprimidos. Aquí y ejecutas el setup.exe. Ya. Lo instalas. Y ahí debería estar solucionado el problema con tu controlador. Ya, con este. Este es tu controlador. Este es tu driver. Si vas acá. El segundo, que es este que está aquí. Es. Probablemente sea el mismo. Sí, es el mismo archivo. Entonces, solamente instalas uno. Ya. Lo instalas. Y debería solucionarse el problema del Bluetooth. Si este método no te funcionó. Si el 3DP chip no te funcionó. Vamos con el segundo método. Vamos a cerrar aquí un par de ventanas. El segundo método es el que yo utilicé y que me funcionó a mí. Que es el Driver Booster. Ya. La segunda aplicación. Recuerden suscribirse y darle like al video. Ya. Continuemos. Entonces. Esta aplicación la descargas. Vamos a usar la versión gratis solamente. No necesitas usar la versión Pro. Usamos la versión gratis. La descargas. Una vez que la descargas. La instalas. Ya. Lo único que tienes que tener en cuenta. Que la primera ventana que te aparece. Cuando lo instalas. Te pregunta si quieres instalar. A veces un antivirus. A veces un programa X. Entonces ahí le pones que no. Y después siguiente y siguiente. Y se te instala esta aplicación. Con este icono en el escritorio. O acá. Lo ejecutas. Y te abre esto. Este es el Driver Booster. ¿Qué tienes que hacer? El siguiente proceso. Pon mucha atención porque esto es lo que yo ejecuté. Todos estos pasos yo los ejecuté. Para poder solucionar mi problema. Le puse a analizar. Comienza a hacer en el análisis de los drivers. De mi equipo. Una vez que termina. Esto lo cierras. Te muestra todos los controladores que falten. Ya. Yo aquí tengo todo actualizado. ¿Qué te va a mostrar entonces? Algo similar a esto. A esto. Controlador ausente. Ya. Aquí está el Bluetooth. Tú ves. Y controlador ausente. Aquí te va a aparecer un botón. Le pones actualizar. Solamente actualiza el Bluetooth. Y si te aparece otro más Bluetooth acá. También lo actualizas. Ya. Lo actualizas. Esperas que termine de actualizarse. Y una vez que terminó. Reinicias tu máquina. ¿Ya? Una vez que terminó de reiniciarse. Y se inició tu equipo. Nuevamente ejecuta el análisis. ¿Ya? Esto es súper importante. Nuevamente debes ejecutar el análisis. Y es muy probable que te vuelva a aparecer. Esto. Es muy probable que te vuelva a aparecer. Si al reiniciar. Ya te aparece el Bluetooth. Estás ok. Ya estás listo con tu controlador. Y si al reiniciar no te aparece. Ejecuta nuevo el análisis. Como te dije. Y nuevamente. Si te aparece esto. Actualízalo. ¿Ya? Son dos veces. O sea. Reinicias una vez. Y ejecutas tu análisis. Y una vez que ya actualizaste. Tu controlador. Tu Bluetooth. Nuevamente. Reinicias tu equipo. ¿Ya? Y una vez que ya reiniciaste. Debería ya haberse. Te el Bluetooth. Ya funcionando. Ya funcionando. Sin problemas. ¿Ya? Esos son los dos métodos que te dejo. El Driver Booster. Y el 3DP Chip. Son bien fáciles de utilizar. Bien simples. Si tienes problemas. Coméntame en la cajita de comentarios. Deja tu comentario. Si algo no te funcionó. Para darte alguna otra sugerencia. Y si te funcionó. También comenta. Ya. Para ver cómo te fue. Y. Ese sería el video del día de hoy. Espero les sirva. Les voy a dejar todos los links. En la descripción. Para que puedan descargar los programas fácilmente. Y recuerden suscribirse. Y darle like. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.